Hola amigos, ¿qué tal? Hoy hablaremos de un tema muy interesante, las secuelas del acné. Estas marcas que nos deja esta enfermedad. Bueno, lastimosamente, cuando ya tenemos las cicatrices, las manchas que nos dejó el acné, de repente no lo tratamos a tiempo o no conocíamos de esos tratamientos, ya nos dejan las cicatrices. Estas cicatrices, manchas, en general, las abarcaremos como las secuelas del acné. El tratamiento número uno para eliminar o atenuar estas cicatrices es con láser de CO2. Este es el láser más fuerte, más efectivo. Este láser produce colágeno y elastina, dos proteínas maravillosas de nuestra piel que de forma estructural va a ir rellenando estas partes huecas. Tal vez necesitamos usar un láser más fuerte y haremos un láser que queme la parte tratada. Esta zona quedará enrojecida, de repente sea un poco más largo el tratamiento, pero al final los resultados serán muy buenos. Pasados los seis meses, el paciente ya formó colágeno, elastina, ya llenó esas cicatrices deprimidas en un porcentaje. Y puede repetir el mismo procedimiento y hacerse en una segunda sesión o una tercera sesión. Muchos pacientes vienen con manchas, solamente manchas y no huecos ni cicatrices profundas. En este caso, también vienen a hacer secuelas de acné, pero más superficiales. Y lo podremos tratar con un láser fraccionado suave que va a vaporizar la parte superficial de la piel. En caso de que esta mancha sea un poco rebelde, se podría repetir una segunda sesión o a cambio de esto, se podrían usar cremas despigmentantes para perfeccionar esta sesión del láser. Antiguamente, el único tratamiento que era usado para estas manchas, estas cicatrices, eran los pines químicos. Pero lastimosamente, los resultados no eran buenos. Hoy en día, con estos aparatos tan modernos y tan efectivos, nos darán la solución. En una sola sesión o de repente repitiendo unas cuantas sesiones más, podremos borrar las cicatrices, atenuarlas a un nivel exitoso, a un nivel alto. Esta tecnología debe ser usada, pero siempre por un especialista. Bueno, antes de continuar viendo este interesante tema, si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa tu campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios, así podremos mejorar nuestro contenido. Posterior a un tratamiento láser, es recomendable cuidarla del sol, usar brotador solar, usar cremas a base de vitamina C. Esta nos prevendrá la formación de manchas y si ya las tenemos, también nos favorecerá para poder desaparecerlas más rápido. Luego de esto también, las indicaciones generales post láser. Comer sano, comer saludable, consumir proteínas para que nuestro cuerpo tenga de dónde, formar también nuevas proteínas de colágeno. Entonces nos ayudaremos por fuera con cremas, evitando el sol con sombrero y por dentro una alimentación rica en vitaminas, rica en proteínas. Bueno amigos, espero que todos estos consejos les hayan servido. No se olviden de visitar nuestro canal de YouTube, donde siempre damos contenido de calidad. Hasta la próxima.